Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás. El repugio de todas mis penas, y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tengo en la vida, que me llenen de felicidad. Como el tuyo jamás madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tengo en la vida, que me llenen de felicidad. Como el tuyo jamás madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás El repugio de todas mis penas, en la cuna de amor y de verdad Aunque amores yo tengo en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no hable de encontrar Aunque amores yo tengo en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no hable de encontrar